En este vídeo os voy a enseñar a pasar el WhatsApp desde un iPhone al otro Ya sabéis que recientemente también subí el método oficial para pasar el WhatsApp desde vuestro dispositivo Android a vuestro iPhone Haré pronto el de iPhone a Android también pero que sepáis que este está destinado a los dos iPhone Os tengo que decir que es muy simple pero hay que seguir una serie de pasos muy importantes Lo primero de todo es en vuestro iPhone, el antiguo por decirlo así Os vais a entrar en WhatsApp y aquí en configuración es muy importante que lógicamente en chats, en copias de seguridad, realicéis vuestra copia de seguridad Hay veces que incluso hay vídeos de hacerlo sin copia de seguridad pero yo esto no lo recomiendo, no me parece un buen método ya que tendremos que acabar pagando y eso no es lo que estamos buscando Esto es mucho más sencillo, realizáis vuestra copia de seguridad Podéis incluir vídeos si vosotros queréis o incluso cifrar la copia de seguridad de extremo a extremo Yo no os lo recomiendo al menos al principio ya que bueno, tendréis que poner una contraseña, puede que se os olvide pero simplemente esto, realizáis vuestra copia de seguridad que os va a llevar aproximadamente unos 10-15 minutos pero bueno, con buena conexión a internet vais a poder hacerlo de una forma relativamente rápida Una vez que ya tenemos nuestra copia de seguridad, a mí me pesa unos 4 GB nos vamos a ir al otro dispositivo y vamos a abrir WhatsApp y lo único que tenemos que hacer es poner nuestro número de teléfono Hay a veces que tenemos que poner el código de seguridad si es que tenemos uno o hay veces que también en el otro WhatsApp, en el WhatsApp antiguo nos va a mostrar un código, ¿vale? Ese es el código que tendremos que poner en el WhatsApp del nuevo dispositivo simplemente lo trasladamos, lo ponemos y nos tiene que saltar esta pestaña esta pantalla también se puede decir de restaurar el chat o el historial de chat restaurar básicamente las conversaciones si no nos sale en esta pantalla de restaurar nuestro chat es que no habéis eliminado la aplicación de verdad que simplemente si no os aparece esta pestaña tenéis que eliminar la aplicación de WhatsApp de vuestro iPhone y volvedla a instalar, ¿vale? Simplemente la buscáis ahí en la App Store la volvéis a instalar y ya os debería salir esta pantalla después de poner el número de vuestro dispositivo y de poner el código una vez nos salte esta pantalla ya solamente tendremos que seguir los pasos que nos da que es darle a restaurar el historial de conversaciones y esperar tendremos que esperar, la verdad que bastante poquito dependiendo de lo que pese la actualización pero unos 10 minutos aproximadamente y ya estarán restaurados todos nuestros contactos debéis darle a permitir el acceso a los contactos ya que si no, no identificará ese número de teléfono con el nombre de una persona si no tenéis los contactos en vuestro dispositivo pues es algo que no va a conseguir identificar y tendréis que ponerle vosotros su nombre me he olvidado de decirlo pero este es un paso que debemos hacer después de entrar en el nuevo dispositivo y de configurarlo completamente de pasar todos esos datos que deberemos hacer al principio como nuestro Apple ID, todas las aplicaciones, etc. ¿vale? es un paso siguiente al de pasar todos los datos de un iPhone a otro así que una vez ya se restauren todos los datos va a salir del WhatsApp antiguo y ya vamos a tener la cuenta de WhatsApp con todas las conversaciones restauradas en el nuevo WhatsApp ¿vale? para que sepáis que ya tenéis todas estas conversaciones os vais aquí a configuración en datos y almacenamiento bueno, almacenamiento y datos aquí en administrar almacenamiento vais a poder ver todo lo que está en uso ¿vale? lógicamente si son varios gigas si es lo que teníais pues está restaurado todo yo no suelo incluir vídeos porque, bueno, pues pesan muchísimo y la verdad que no me gusta tener todos los vídeos en el nuevo WhatsApp pero bueno, las conversaciones, los mensajes, los enlaces bueno, pues todo eso si lo tengo que es muy importante así que chicos, no hay mucho más ¿vale? en verdad podéis tener algún problema incluso hay muchas personas que no le gusta hacerlo con iCloud y prefieren hacerlo con aplicaciones externas que sepáis que esa también es otra alternativa pero que no la voy a explicar en este vídeo porque no me parece la mejor aún así, dejadme un comentario si os puedo ayudar en algo si tenéis alguna duda o si conocéis otro método más rápido que este así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por estar aquí y si tenéis alguna duda de WhatsApp os voy a dejar por aquí varios vídeos que yo creo que os van a gustar muchísimo ahora sí, nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.